Música El verdadero amor Y es que ya voy a penetrar En la loca sensación De amar sin prisa De levarte con deseo Tenerte enfrente junto a mí Hacer de todo junto a ti Y convertir la medianoche en madrugada Con pensaremos del fracaso Que tuvimos una vez Nos detendremos a escuchar Nuestros errores Y así logramos nuestro amor Nacer al fruto de esta unión Que la vida nos entregó Música Sufrida mi alma llegas tú Alidias a mi corazón Lloraba al no sentir El verdadero amor Y es que ya voy a penetrar En la loca sensación De amar sin prisa De levarte con deseo Tenerte siempre junto a mí Hacer de todo junto a ti Y convertir la medianoche en madrugada Y convertir la medianoche en madrugada Conversaremos del fracaso Que tuvimos una vez Nos detendremos a escuchar nuestros errores Y así logramos nuestro amor Nacerá el fruto de esta unión Que la vida nos entregó El encuentro entre tú y yo Algo divino Que momento de repente cambiaron las cosas Fue acaso una experiencia religiosa Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Algo divino Divino, 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 divino Y siempre unidos estaremos tú y yo Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Y siempre unidos estaremos tú y yo Así logramos nuestro amor Con cariño, con cariño y comprensión Así logramos nuestro amor Queriendo a vos, queriéndonos y amándonos Así logramos nuestro amor Así logramos Sin dejar de soñar, sin dejar de vivir Así logramos nuestro amor Así, así, así Siempre mirando al futuro Así logramos nuestro amor Y sin mirarnos siempre unidos Pensando siempre positivo Así logramos nuestro amor Y es la clave de la felicidad Así, así, así El encuentro entre tú y yo Algo divino Divino fue Algo que nació del alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!